Esta tarde de chover, dejarte correr, y no estabas tú. La otra noche de brillar, a los ojos y el sol, y no estabas tú. La otra tarde de brillar, enamorada, daba besos a su amor, ilusionada, y tú no estabas esta tarde de chover. Dije, ante correr, y no estabas tú. El otoño mi llegar, al mar mi cantar, y en mí no estabas tú. Ya no sé cuándo me quieres, si me extrañas tú. El otoño mi llegar, al mar mi cantar, y en mí no estabas tú. Ya no sé cuándo me quieres, si me extrañas, o me extrañas. Solo sé que vi llover, vigente correr, y no estabas tú. No sé cuándo me quieres, si me extrañas tú. No sé cuándo me quieres, si me extrañas tú. Gracias.